de selectividad. Este es del año 2010, reserva 1, ejercicio 1, opción B, Andalucía. O sea, f de x igual a x cubo partido x cuadrado menos 1. Para x te ponen x distinto de más 1 y menos 1, claro, porque son asíntotas verticales. Estudia ya las asíntotas. Entonces tienes que ver rápidamente que tiene dos verticales, porque si haces el dominio, que es igual al denominado a 0, tiene dos soluciones, más 1 y menos 1. Y también te tienes que dar cuenta inmediatamente de que tiene asíntota oblicua, porque esto es de grado 3 y esto es de grado 2. Y si tiene oblicua, no tiene horizontal. Entonces, voy a hacer los límites a 1 por la izquierda, a 1 por la derecha, a menos 1 por la izquierda y a menos 1 por la derecha. A ver, en el primer apartado me dicen que hay las asíntotas, hay que las estudiar, estudiarlas esto, ¿vale? Y luego me piden que haga la gráfica, así que me va a servir. Y yo lo hago de esta manera. Yo me cojo un numerito. Yo ya sé que esto me va a dar infinito. Lo único que me falta es el signo, ¿vale? Yo sé que siempre me va a dar infinito. Lo único que me falta es el signo. ¿Cómo saco el signo? Te digo cómo. Miro el signo del numerador. 1 al cubo es positivo, ¿vale? Y el signo del denominador. 1 por la izquierda es 0,99. 0,99 al cuadrado no llega a 1. Va a ser un número menor que 1. Menos 1 va a dar negativo. Así que es más entre menos, menos infinito. 1 por la derecha, arriba me va a dar positivo. Y abajo también me va a dar positivo, porque 1 al cubo, 1 al cuadrado, me va a dar un poquito más de 1. Menos 1 me da positivo. Así que esto es más infinito. Menos 1 por la izquierda. Aquí viene el follón. La gente se forma unos follones con esto que no ve. Menos 1 por la izquierda. ¿Qué número es? Menos 1 por la izquierda. Espera, así que sería 1,01. Ahí está. El follón se lo monta la gente aquí. A ver, tienes el 1. Por la derecha es 1,01. Por la izquierda es 1,99. Esto la gente lo suele ver rápido. Pero el menos 1 por la izquierda. Y dicen menos 0,99. Y dicen, si aquí por la izquierda es 0,99, ¿por qué? No, porque la izquierda es para allá. Menos 1,01. Y aquí es menos 0,99. Ahora, aquí es menos 1 por la izquierda y menos 1 por la derecha. Menos 1 por la izquierda es menos 1,01. Arriba me va a dar negativo. Y abajo me va a dar positivo. Menos 1,01 al cuadrado me va a dar positivo. Mayor que 1. Menos entre más, menos. Y esto me va a dar negativo arriba y menos 1 por la derecha y negativo abajo. Más infinito. Ahora, la cintota oblicua. ¿Cómo la hacemos? ¿Por la y igual a mx más n con los límites o dividiendo? No, por la y igual a x más n. Para hacer la cintota oblicua, igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido x. La función partido x sería x cubo límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido x cubo menos x. ¿Lo veo o no? Y este límite vale 1. Vamos bien. Y luego, n es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. En este caso sería f de x, que es x cubo partido x cuadrado menos 1 menos x. Porque m vale 1, 1 por x, x. Opera un poquito. Y esto es x cubo menos lo voy a escribir x por x cuadrado menos 1. Partido x cuadrado menos 1. Y esto sería límite cuando x tiende a infinito de x cubo menos x cubo más x partido x cuadrado menos 1. Si te fijas esto queda x partido x cuadrado menos 1 y el límite es 0. Por tanto, la cinta de oblicuos sería igual a x. Lo voy a hacer de la otra manera solo por comprobar. ¿Vale? Esto sería menos x cubo más x da x partido x cuadrado ya no da más. Efectivamente. La cinta de oblicuos es igual a x. Para dibujarla voy a hacer mi tabla mágica. ¿Qué es? Mañana. ¿Qué es? Pongo la la x. Pongo menos 10 y 10. Pongo la cinta de oblicuos que es igual a x. Fíjate que me va a dar lo mismo. Menos 10 y 10. Y luego pongo la función que es x cubo partido x cuadrado menos 1. Para menos 10 sería menos 100 partido digo menos 100 menos 1000 partido 100 menos 1 que es 99. Esto da un poquito menos de menos 10. Menos 1000 partido de 99 es menos 10,1. y para 10 sería 1000 partido 99 que da un poquito por encima del 10. Yo con esto tengo más que de sobra para dibujarla. Tú al libro. Sigue. Sigue. Muy bien. Sigue. Ahí está. Y puedo hacer un dibujo rápido sin comerme mucho la cabeza. Igual a x es esta recta tiene un asíntoto oblicuo en 1 digo oblicuo horizontal en 1 y en menos 1 y ahora 1 por la izquierda es menos infinito 1 por la izquierda es aquí aquí hace 5 1 por la derecha es más infinito aquí hace 5 1 por menos 1 por la izquierda es menos infinito aquí menos 1 por la derecha más infinito aquí la asíntota es para menos 10 vale menos 10,01 es decir que pasa por aquí y por aquí es mayor por aquí entonces yo sé nada más que teniendo esto que aquí esta es así y así y aquí en medio como no tengo más información pero sé que f de 0 es 0 sé que pasa por aquí así que tiene que ser una cosa así que luego tienes que estudiar decrecimiento máximo mínimo todo rollo ese sí pero ya sabes lo que te va a salir ya sabes que va a ser creciente hasta aquí vale va a ser decreciente por aquí decreciente aquí decreciente aquí creciente aquí va a tener un máximo aquí mínimo aquí una cosita rápida